Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver cuál va a ser el proceso de integración de los profesores técnicos de formación profesional, que ya sabéis que es un cuerpo a extinguir, en el cuerpo de profesores de secundaria. Así es que tanto si ya eres un profesor con plaza, ya definitiva, profesor técnico que aprobaste en el pasado, las oposiciones, y quieres saber cómo pasar al cuerpo de profesores de secundaria, como si eres un profesor interino, ahora mismo en un cuerpo de profesor técnico, y quieres saber cuál va a ser tu futuro tanto en las oposiciones como como interino, escucha este vídeo. Como siempre digo, esto es mi interpretación de la ley, no me he responsable de cometer errores, de lo que tú entiendas, de lo que yo te diga... Para estudiar la integración del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional al cuerpo de profesores de secundaria, vamos a analizar el Real Decreto 800-2022, de 4 de octubre de 2022, publicado en el BOE del 5 de octubre de 2022. En esta ley lo que se especifica es cuál será el proceso para la integración del cuerpo de profesores técnicos al cuerpo de profesores de secundaria. Para entenderla bien, lo que tenemos que tener en cuenta, como ya sabemos, es que hasta ahora existe el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, que básicamente cobran como una especialidad de maestro, y el cuerpo de profesores de secundaria, que cobran como profesor de instituto, o sea, cobran más. Entonces, lo que se ha hecho con la nueva ley de formación profesional es que el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional desaparece, y se integra dentro del cuerpo de profesores de secundaria. En la mayoría de casos, de acuerdo, por ejemplo, todos, entre otros, todos los que hasta ahora eran oficina de proyectos de lo que fuese, que eran profesores técnicos, ahora son profesores de secundaria, y muchos profesores técnicos más. Pero ojo, porque esto no es así con absolutamente todas las especialidades de profesores técnicos. Algunas especialidades de profesores técnicos ahora no serán considerados profesores de secundaria, sino el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la formación profesional. Para que lo tengamos más claro, os voy a presentar una lista con todo lo que van a ser ahora los nuevos profesores de secundaria, y cuáles van a ser las especialidades de este cuerpo de sectores singulares de la formación profesional. Aquí tenemos la lista de profesores de secundaria. Y aquí tenemos la lista del cuerpo de profesores especialistas de sectores singulares de la formación profesional. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre ser PS o formar parte de uno de estos cuerpos de los sectores singulares de la formación profesional? Bueno, pues los PS ya sabemos que son un grupo A1, ¿vale? Mientras que los profesores técnicos antiguos eran un grupo A2. Ojo, porque los profesores de estos sectores singulares no son un grupo A2, son un grupo B, es decir, cobrarán un poco menos. Ahora bien, mientras que para ser profesor de secundaria necesitas una titulación universitaria, para ser un profesor de estos sectores singulares no requieres titulación universitaria. Puedes entrar siendo técnico superior de formación profesional, o sea, con una titulación, un grado superior de FP, siempre y cuando sea de la especialidad correspondiente a la bolsa a la que vayas a entrar. ¿Y qué pasa con los interinos que ahora mismo están en bolsa y que no tienen una carrera universitaria? Bueno, pues aquí la verdad es que he estado preguntando a los sindicatos, porque en el caso de aquellas especialidades que pasan a sector singular de la formación profesional, está claro, no hay ningún problema porque no se requiere titulación universitaria. Pero, ¿y qué pasa con aquellas especialidades que pasan a ser de secundaria? Pues por lo que me han estado comentando los sindicatos, parece ser que se quedarían como interinos PT antiguos a extinguir, pero podrían continuar porque antiguamente pudieron entrar en la bolsa correspondiente. Así es que esto, en principio, no tendría por qué ser un problema. No parece que haya habido ninguna voz de que estos interinos sin carrera, que estaban en especialidades de profesores técnicos, que ahora pasan a ser especialidades de secundaria, no hay ninguna voz de que esta gente la vayan a echar a la calle. Así es que se supone que podrán continuar como antiguos PT a extinguir, aunque sean interinos. Ahora bien, aquellas personas que no estaban en bolsa y que quieran entrar, si quieren entrar a especialidades que ahora son de secundaria, necesitarán una titulación universitaria. ¿Quiere decir esto que una misma persona, según estuviese en bolsa o no estuviese en bolsa, podrá o no podrá, con la misma titulación, ejercer dentro de la misma especialidad? Pues sí, se podrá dar ese caso. De cara a oposiciones, entiendo que un antiguo PT interino que quiera hacer oposiciones, una especialidad que ahora sea de secundaria, podría optar. Entiendo que debería de poder optar, pero la verdad es que aquí no me voy a mojar porque no lo tengo muy claro. Habrá que ver cómo se articula todo esto. ¿Y qué pasa con las oposiciones? Pues con las oposiciones, como tonaría, no se han presentado cuáles tienen que ser los temarios correspondientes a estas nuevas o renombradas especialidades, mientras que no se saquen, se considerarán los temarios que existían hasta ahora para sus especialidades correspondientes como profesor técnico de formación profesional. O sea, que hasta que no te saquen temarios nuevos para la nueva renombrada especialidad, pues sigues con las oposiciones de hasta el momento. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con aquellos profesores que ya tienen plaza fija como profesor técnico de formación profesional? Bueno, pues si resulta que tú tienes tu plaza fija y no tienes una titulación universitaria, pues no te preocupes de nada. Seguirás siendo profesor técnico de formación profesional, serás lo que se llama un cuerpo a extinguir, es decir, algo que desaparecerá cuando se jubile el último profesor técnico que quede, y ya está. Seguirás haciendo las mismas atribuciones de urgente, seguirás cobrando lo mismo, y no te sucederá nada. Simplemente seguirás como si esta ley nunca se hubiese publicado. Pero, ¿qué pasa si tienes una titulación universitaria que podría permitirte ser del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria? Pues que se te da la oportunidad de integrarte en este cuerpo de profesores de secundaria, de manera que obtengas los beneficios que tiene ser profesor de secundaria, fundamentalmente que vas a tener mayor salario mensual. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso para esta integración? Pues lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que estar pendiente de cuando la comunidad autónoma en la que tienes una plaza fija en propiedad va a sacar los periodos de convocatorias para poder hacer esta integración, porque lo vas a tener que hacer en tu comunidad autónoma. De hecho, una vez lo logres, si te cambiaras de comunidad autónoma, tendrías que solicitar a la comunidad autónoma a la que te marchas que te admitiesen como profesor de secundaria, como ya se te admitió en la comunidad autónoma en la que lo hiciste inicialmente. Entonces, hay que tener en cuenta también, muy importante, que va a haber dos convocatorias diferenciadas. La primera, y que por lo que estábamos diciendo, cada comunidad autónoma la sacará cuando lo considere oportuno. La primera de todas será una convocatoria que durará 20 días hábiles, en las cuales las personas que tengan la titulación universitaria correspondiente antes de finalizar este periodo de 20 días hábiles, tendrán que presentar la solicitud a su comunidad autónoma para que se les integre en el cuerpo de profesores de secundaria. Muy importante, se haga telemáticamente y tendrás que presentar tu titulación. Así es que yo que tú me conseguía ya la firma digital y la titulación ya, la copia de mi título, más que nada no te pille luego el toro y no te dé tiempo de presentarla. ¿De acuerdo? Si superas este proceso, entonces, si tú ya tenías tu plaza y tu titulación universitaria antes del 19 de enero de 2021, se te pagará la parte proporcional a ser PS con carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021. Y si aprobaste las oposiciones de PT, de profesor técnico, posteriormente, o te sacaste esa titulación universitaria posteriormente, pues se te pagará desde que ya eras profesor técnico o tenías esa titulación. Pero supongamos ahora que, por lo que sea, tú se te olvidó presentarte en esta convocatoria o no presentaste bien los papeles y te rechazaron o simplemente tu titulación universitaria no la tienes todavía y para cuando hayas obtenido ese título ya hayan pasado esos 20 días. ¿Quiere decir eso que te quedas sin poder ser considerado profesor de secundaria? No. Habrá otra convocatoria que también establecerán cada comunidad autónoma que con mucho pueda llegar hasta el 19 de enero del año 2026 a través de la cual será una convocatoria abierta a través de la cual las personas podrán presentar su documentación correspondiente para ser considerados profesores de secundaria, para ser integrados del cuerpo de profesores técnicos al cuerpo de profesores de secundaria. Eso sí, en este caso ya no tendría carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021 o desde que aprobaras la oposición o te sacaras el título. Sería desde el momento que presentaras tus papeles. Bueno, y vamos a ver ahora algunas cosas específicas más. ¿Qué pasa con los jubilados? Con aquellas personas que se jubilaron después del 19 de enero de 2021. Bueno, pues según dice la normativa, por lo que entiendo, no pueden sumarse a esto, a esta normativa, a este cambio a profesores de secundaria, porque uno de los requisitos es estar en activo o bien estar en excedencia por asuntos familiares, por casos de terrorismo o de violencia. Como la jubilación no estaría contemplada en ninguno de estos casos, entiendo que no pueden hacer este cambio. Otro tema importante es qué pasa con aquellos PT's con plaza que tienen carrera universitaria, pero de tres años, no tienen un grado. Personalmente pienso que sí que pueden solicitar este cambio. Eso es lo que interpreto yo en la normativa, porque habla de que para poder hacer este cambio tienes que tener una titulación universitaria o equivalente a efectos de acceso o docencia. Y resulta que las carreras de tres años son equivalentes a efectos de docencia y de acceso. Así es que yo interpreto que sí que pueden hacer este cambio aquellas personas que son PT's con plaza que tienen una carrera de tres años, aunque no tengan un grado. En cuanto a cosas raras que pueden suceder aquí, pues imaginemos un profesor técnico, un PT, que tiene aprobada su plaza de PP, ¿vale? Y que es de una especialidad que ahora pasa a ser sector singular. Bueno, a esta persona no le van a pasar a pagar de A2 a B, a grupo B, porque es un profesor técnico antiguo y le pagarán como A2. Pero, si esta persona tiene una titulación universitaria, puede hacer el cambio a profesor de secundaria, lo cual es bastante particular, porque estaríamos hablando de que una persona que es un profesor técnico, A2, cuya especialidad se va a convertir a un grupo B, es decir, va a ser un poquito más baja, si tiene una titulación universitaria, podrá cobrar como profesor de secundaria, al menos a efectos de cobro. De hecho, solo a efectos de cobro. Pero es curioso, porque al final, solo aquellas personas que entraron como PT, como A2, y que tengan una carrera universitaria, en este proceso que está pensado, porque muchos de estos A2 pasarán a ser A1, aunque en el caso de estas personas de A2 pasarán a ser grupo B, pueden aprovecharse de este proceso y pasar a cobrar como A1, aunque su especialidad, para las nuevas personas que entren, sean de grupo B. Entonces, es una cosa curiosa, pero que bueno que está ahí, que algunas personas le pueden sacar un provecho. Por último, comentar que ahora mismo, en estos momentos, está habiendo muchísimo revuelo frente a la publicación de este Real Decreto por el hecho de que los interinos no estarían incluidos dentro de este proceso de paso de A2 a A1. Es decir, aquellos interinos que ya están dentro y que tienen una titulación universitaria, no se les da la opción de que sean considerados como A1, y por supuesto, ni mucho menos con este carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021, como sí que pasa con las personas que ya tienen plaza. Bueno, de hecho, ni con carácter retroactivo ni no retroactivo, porque no están dentro de este proceso de paso. Entonces, ha habido muchas voces que se han quejado por por qué los interinos se han quedado fuera y están intentando que eso se modifique. Y habrá que ver cómo queda todo esto. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!